Estamos proponiendo un modelo de asociatividad. Desde la Secretaría de Competitividad, a través de la UEAOS, que es la unidad administrativa de todo el tema asociativo desde el nivel nacional, se realizó un convenio marco donde hay una prueba piloto en 10 municipios en el departamento de Córdoba. Quedaron incluidos municipios como Cereté, Ayapel, Tierra Alta, Valencia, Chinú, Tuchín, Lorica, San Antero. En total fueron 10 municipios donde se están trabajando modelos asociativos. ¿Por qué insistimos en el tema de asociatividad? Porque no podemos actuar como islas, sino todas las asociaciones de campesinos que se unan, reciben muchos más ingresos y así lógicamente su producción y su ganancia va a ser mucho más eficaz.